Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos encontramos aquí en el Área 51, aquí en Perú, con un colega que nos ha recibido muy amablemente. ¿Cómo estás compadre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás compadre? Veo una TV Yellow, cuéntanos un poco de esta guitarra. ¿Por qué este color era tan conocido en esos años, en la década de los 50? Ajá, en los 50 era muy conocido porque en la televisión el color blanco, como la tele era en blanco y negro en esa época, no... O sea, si tú pintabas la guitarra blanco, etcétera, no... O sea, el color que se veía en la televisión era como que casi transparente, ¿no? Claro. Porque reflejaba demasiado. Entonces, pintaron... Gibson pintó este color, ¿no? Este color amarillo que en contraste con el juego de la grabación, de la filmación en esa época, daba un color blanco más normal, por así decirlo, en la misma televisión. Pero, en persona, estas guitarras eran de color amarillo, ¿no? Entonces le pusieron TV Yellow, ¿no? Amarillo televisión, por así decirlo, ¿no? ¿Esta de qué año ves, compadre? Esta guitarra es de 1958, ¿no? Tiene, bueno, los potes, todo original de época, ¿no? Central Lab, las dos pastillas P90s. La Soft Bar. La Soft Bar, conocidísimas, claro. Que son básicamente como unos, por así decirlo, single coils grandes, ¿no? Porque eran, bueno, hicieron el coil más grueso, le pusieron, bueno, la vuelta doble, por así decirlo, por el tamaño que era, ¿no? Y esto fue el precursor del Humbucker, ¿no? Antes del Humbucker 52 hasta el 56, ¿no? El inicio, Seth Lover fue el creador de los Humbucker posteriormente, y bueno, Gibson hizo estas guitarras, ¿no? Que no son como, estas son las Special, ¿no? Porque la Standard que conocemos todos tiene un Top de Maple, ¿no? Este es todo caoba, ¿no? Caoba, bueno, caoba que tenía cortado ya hace, no sé, 50. Son caobas de árboles que tenían miles de años, los cortaron en los 30s, las secaron hasta los 50s, y en los 50s decidieron guitarras, y hasta el día de hoy están acá, ¿no? Es un pedazo de caoba, con cuerdas, por así decirlo, ¿no? Solo tiene el Stop Tail, ya el ABR1 aparece en el 56, y hemos visto algunas en Late 55, ¿no? Que ya aparecen, pero mayormente en el 56 ya tienen el Stop Tail, ¿no? ¿Las Special igual eran consideradas guitarras para estudiantes, guitarras para niños, o eran más las Junior? Más las Junior, porque sacaron las Junior también en tres cuartos, que era un poco más chico, ¿no? Pero estas guitarras de acá se utilizaban para aprender también, no eran tan valoradas, ¿no? Habían diferentes modelos, había catálogos en esa época, si mal no recuerdo estaba como que, no sé, 150 dólares. Algo así, claro. Algo así. Y más el Case ahí había que sumarle. Claro, exacto. Las Standard ya estaban 250, y las más caras eran las Custom, ¿no? Claro. Por toda la mano de obra que utilizaba. Pero esto era lo más simple, pero hoy por hoy simplemente necesitas esto, conectarlo a un buen amplificador, y literal ya estás... Y listo. Sí, haciendo rock and roll. Hablando de amplificadores, ¿qué tenemos acá, un padre? A ver. Veo aquí, Pax, aquí al lado. Este ampli, bueno, era... bueno, fue originalmente de Pico Evo Aguirre, un guitarrista muy conocido acá, de la banda Pax en Perú, iniciadores del movimiento del rock and roll, y no, en esa época, ¿no? Vamos a hablar de los 70's. Tengo una foto de él con este amplificador, en la época, ¿no? Es un Superlit 100, a la cual él le puso una modificación de Master Volume atrás, porque sabes que esto es ampli para que haga crank con el volumen. Es imposible, ¿no? Porque te dejas sordo. Entonces el Master Volume ayuda a que puedas, este... a que puedas tocarlo con ese tipo de sonido, ¿no? Cranqueado, pero a un volumen más asequible a tu oído, ¿no? Este es de 1971, no era de él, se consiguió también en Miraflores, en un distrito acá en Perú, y bueno, se pudo conseguir, y ahora está sonando como sonaba desde esa época, ¿no? Porque los amplis viejos son así, o sea, todos los amplis viejos se reparan y suenan como tienen que ser. Claro, la gente a veces dice, oye, que el ampli viejo me va a traer muchos problemas y qué sé yo, y todo lo contrario, es lo más simple que hay, los circuitos son fáciles de arreglar. Sí, exacto, la gente muchas veces se hace problemas, no, ese amplificador viejo, mucho problema. Si tienes alguien, como acá en Perú tenemos a Jaguar Electronics que te ayuda a dejar los amplificadores a punto, te pueden durar 30 años más, 40 años más, y si se vuelve a lograr, lo vuelves a arreglar, porque son circuitos simples, como dicen, ¿no? Son capacitores, resistencias, tubos que aún se consiguen, y todo, ¿no? Acá lo que tenemos, por ejemplo, también es un Marshall, este de acá es de un cliente de los 80, este es de 1983, si mal no me equivoco, el primero que es el Jubilee de Slash, pero la versión negra, la original, ¿no? El modelo 2555, ¿no? Sí, lindísimo este de acá, luego también, este, bueno, estos ya son más modernos, ¿no? Son Soldano, SLO en Snake Skin, y un Victory, el Sheriff 44, antiguo, ¿no? Porque ahora creo que salió The New Sheriff, algo así, es diferente, ¿no? Oye, aquí tenemos un par de Strats, cuéntanos un poquito, bueno, aquí veo un Three Tones Sunburst, bueno, la otra también. Claro, te comento, esta es de acá de un cliente con el que fuimos a Estados Unidos, a Nashville, ¿ya? Esta guitarra, luego de tres días de estar buscando, tocando, probando con diferentes samples y guitarras, etc., en nuestros shows, son gigantes y hay variedad y miles de guitarras de todas las épocas que te puedas imaginar. Entonces, encontramos esta, que, bueno, podrás ver, tiene todo el finish, la pintura original, por más que esté así, ya, bueno, salida, porque la han tocado. Esto no es un Heavy Relic de la Custom Shop, ¿no? No, 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 esto de acá es puro sudor y lágrimas, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas en escenarios, y puro rock and roll, ¿no? Pero, porque también hay que resaltar que no porque la guitarra sea vintage, va a ser una guitarra tocable, va a ser una guitarra buena, o sea, hay que seleccionar, ¿no? Sí, y en la experiencia que hemos tenido, y a nuestro gusto, porque igual los gustos son gustos, ¿no? Al final, nada, es una verdad absoluta, las guitarras que hemos probado, que son así de tocadas, así de usadas, como en los mangos, así, suenan mucho mejor y resuenan mucho más que una que encontremos de colección Mint Condition, que no haya sido tocada y guardada, ¿no? Las clásicas, este, ¿cómo le dicen? Closet Queen. Claro. No, esas de ahí no, no las, a mi parecer no suenan tanto, y me ha pasado que ahí en Estados Unidos tocamos una 59 que tú la veías y pensabas en una reedición, y decía, ¿qué es esto? Esto no es... Y era de una persona que le regalaron en la universidad, al final la terminó guardando y nunca la usó, la sacaron, la vendieron, y la tocas y suena, o sea, la sientes como una reedición, de hecho, diferente, ¿no? Por la mano de obra tan, tan artesanal, pero, pero no resuena como algo como esto, ¿no? Que como dicen, las mejores fueron tocadas. Exacto. O sea, si la han usado así es por algo. Exacto, si la han usado así es por algo. ¿Esa qué año es? Este es 1958, traída desde Estados Unidos de Nashville, ¿no? Esta de acá es 1958, no reedición, es una tarra original, con el número de serie. El Civi es cuerpo ya de, de, ¿cómo se llama? De Aliso ya en ese tiempo. Sí, este es el cuerpo de Aliso, ya en 58, desde el 57 empezaron a usar Aliso, antes usaban solo Fresno Ars, ¿no? Este, y bueno, las configuraciones, ¿no? Estas guitarras tienen cierto tipo de distinción a otras, que son el Single Ply Pickguard, ¿no? Que es de una sola, de una sola capa, ¿no? Delgado. El famoso Pickguard de celuloide, que algunos le dicen bacalita, pero que no es de bacalita, ¿qué opinas tú de eso? Mira, yo sinceramente, yo sí, o sea, las del 56, 57 early, para abajo, o sea, el 54, 55 y 56, hasta el 57 early, si era otro material. No sé si necesariamente bacalita, o tenía otro tipo de nombre, no recuerdo bien, era súper, súper inflamable, y de todas maneras, yo sí las he visto en persona y sí se ven muy diferentes. Se ven, tienen otro, otro tacto, otra cosa, ¿no? Pero las dejaron de utilizar. Claro, eran plásticos tóxicos al final. Eran plásticos tóxicos, como dices, ¿no? Al final, igual que los Ampli Fender, que les ponían asbesto adentro, súper cancerígeno, pero bueno, nadie sabía en la época, ¿no? Igual, bueno, tres pick-ups, single coils, ¿no? Las bobinas simples, este también todo original, pastillas originales, black bottom, o sea, que si tú las volteas, se ve que la base es negra total, ¿no? Y con el cable este de tela que usaban en la época, pote STS, switch de tres, selector de tres, ¿no? Como saben esto, así comenzó, ¿no? Selector de tres. Y las posiciones medias, ya alguien por ahí dejó el switch ahí, ¿no? En el medio, y quedó ahí, y dije, uy, ¿qué suena así? Y apareció en los 70s el switch de cinco, ¿no? Exacto. Pero así era originalmente. Mapple, Alder. Bueno, el 58, ¿qué tipo de brazo es? Más tipo, el 56 es más B, ¿no es cierto? Después empieza a redondear un poco. Ajá, el 57 es B, soft B, ¿no? 56 es un poquito más C-shape, es más C. Este acá yo lo podría catalogar como un C-shape, ¿no? Igual, exactamente, como dirás, en esas épocas nadie estaba pensando en hacer historia, nadie estaba pensando en mañana voy a tener una, o sea, mi guitarra va a ser la leyenda del rock, ¿no? Claro. Entonces, como lo hacían a mano, lo hacían personas de ellas, lo hacían, o sea, hacían como les, o sea, ya tenían un patrón, obviamente, una forma más o menos, ¿no? Para la comodidad de la mano, pero no todos eran iguales. He probado Next del 58 más grueso, Next del 58 más delgados, Next en D, este sería un, creo yo, un D-shape un poco. Normalmente son C, pero este es D, ¿no? Porque está más, un poquito más aplanado por la parte de atrás. Igual puede ser que se haya convertido, por tanto, tocarla, porque como verás ya no hay casi blaca. También. Esto es lo que imita la Custom Shop, pero no, o sea, se ve falso. No, es distinto, sí. Esto es súper distinto. Es mucho más oscuro. Claro. Igual los saddles, ¿no? Los saddles también es importante. Todos dicen, bueno, Fender un lado y patente pendiente, Pad Pen, ¿no? En el otro lado todavía no había una, una, este, patente real ahí en mismo Fender en esa época. También, bueno, el clásico, eh, para que vean un poquito la diferencia, los saddles y el, este es el, la, la base del bridge. Tiene acá una línea entre todos los tornillos que pasa. Sí, claro. Ese es muy clásico de los 50, ¿no? De los 60 también. Y acá, ¿no? El recorte, que ahora los hacen con máquinas, se ve perfecto para que se ve todo corrugado, etc., ¿no? Tal cual, sí. Es la belleza del Relic natural. Muy tocada esta guitarra. Sí. Después pasamos acá al lado. Increíble la diferencia de color. Sí, esta de acá, sí, es 56, 1956, también traída para un cliente de Nashville, ¿no? Que, bueno, ha tenido la bondad de prestarnos para hacer el video y poder verla. Este es un cuerpo, este es Aliso, este, perdón, este es Fresno. Fresno. Sí, este Fresno, como se puedan ver, acá se ve la veta totalmente distinta. Acá, bueno, se nota que han tocado así, no se ha salido esto. Por acá le han dado el pic acá. O sea, son, a veces la Custom Shop tiene cosas que no tienen mucha, ¿cómo podría decir? Unos desgastes que no tienen mucho sentido. Exacto, claro. Esta de acá tiene mucho sentido. Por ejemplo, acá, lo que nos damos cuenta es que de repente hay algunos guitarristas, ¿no? Que tienen esa manía que dejan acá la mano o dejan la uña acá o se apoyan acá y luego agarran acá o agarran la uña acá y ponen acá, entonces hay un desgaste acá. Tal cual. Sí, o golpean mucho acá, son de picar acá, no pican tanto abajo. El tipo de sudor de la persona que toca también influye bastante. Hay personas que su sudor es súper ácido y corroe más el acabado, ¿no? Como esto, acá también atrás, entonces Buckle Rush, ¿no? O sea, el cinturón ahí. Bien, cada vez, esta guitarra es súper liviana, pesa 3 kilos exacto, ¿no? Normalmente pesan 3, 300, 400, por la sequedad de la madera ya la humedad se va, entonces es así, ¿no? Esta de acá también tiene, bueno, el neck muy utilizado, de hecho se ve la laca salida naturalmente, sobre todo acá, ¿no? En los lados siempre por la parte de abajo, perdón, de la mano, ¿no? O sea, así. Esta tiene una particularidad, a ver, la voy a diferenciar con esta para que la gente nos vea y es algo más, es raro, entre comillas. Normalmente para que la gente vea, por ejemplo, este es 58, como decíamos, ¿no? Estas tienen single line cluson. Exacto. ¿Por qué single line? Porque tiene solo, en el medio dice cluson, en las líneas, ¿no? ¿No? Dicen deluxe, perdón, ¿no? Acá, en el medio solamente. Luego ya en el 63 tienen las double line, dicen cluson en los dos, este, deluxe en los dos lados, ¿no? Tienen dos líneas. Pero esta de acá que es 56, 55, 54, son las no line cluson, no dicen nada, ¿ya? Pero si tú las volteas, o sea, si las sacas, ves que tienen el número de patente, que eso las hace originales, ¿no? Hay formas, obviamente, también de ver la originalidad de estas guitarras, porque por su valor, ¿no? Falsifican demasiado las piezas y las hacen, y las venden como originales, pero tienes que saber mucho... Todos esos pequeños detalles. Sí, medidas, detalles, el tipo de letra falsifican mucho también esto, ¿no? Los neck plates. Pero estos números son... Realmente nunca he visto uno que sea... Igual estos crazy parts que hacen las cosas también, no les sale así de idéntico, ¿no? Y lo más importante, el provenance de la guitarra. Exacto, el provenance. Es muy importante saber ahí... De dónde vino, quién la tuvo, conocieron al dueño original, esta supuestamente fue tocada por Buddy Guy, ¿no? En vivo, y en algún momento le encantó. Esta de acá, bueno, esto sí ha sido un cliente, de cliente, de cliente, que sí conocen de dónde ha venido, ¿no? No ha salido de la nada, porque cuando no salen de la nada, es más... Ay, es más... Dan más miedo. Uy, qué belleza que tenemos acá. Ya, esta de acá también es de un cliente súper importante, esta de la guitarra. Esta de acá es, bueno, el primer año del Espol, 52, ¿no? La gente va a decir, oye, 52, ¿y por qué tiene PAF? Si la PAF salió cuando, el 57. 57, primera PAF por Seth Lover, que fue el que hizo el creador de las PIR. ¿Y por qué es un PAF? ¿Qué quiere decir PAF? PAF significa Patent Applied For, ¿no? Que era un sticker que tenía... O sea, si tú volteas la pastilla, dice Patent Applied For, ¿no? Que la patente todavía estaba por aplicar. No la tenían, entonces lo ponían ahí en los stickers, ¿no? ¿Por qué tiene esto y no tiene las P90 que deberían tener? Pues no, este 52 debería tener dos P90 como esta, pero en color crema, y el Stop Tail largo. Lo que pasa es que luego del tiempo, como las standards se volvieron incomprables, ¿no? La de los 57, 58, 59, 60, incomprables por el valor. Entonces lo que hacía la gente, muchas veces, era... Le sacaban los P90s, le sacaban el Stop Tail, donde iba el Stop Tail, el Largo, ¿no? El Tail Piece largo, perdón. El Tail Piece largo, ponían el Stop Tail acá, hacían dos hoyos acá y ponían un A, B, R. Ruteaban y ponían pastillas. Entonces, básicamente, era lo mismo. Y lo que normalmente hacían en estas guitarras era, bueno, como el Stop Tail y el Neck tenía un ángulo muy diferente al de un Standard, hacía que si tú ponías esto sin resetear el Neck, sin cambiarle de ángulo, fuera intocable. Porque las 52 en general son bien fastidiosas de tocar, porque son megas altas, ¿no? Un poco altas. Entonces, lo que le hicieron a esta de acá fue no resetearle el Neck, no cambiarle el Finish, ni nada. Simplemente hay una marca que se llama Picktail, que es una marca estadounidense, que hace los A, B, R, Thin, Thin A, B, R, para este tipo de guitarras. Que es como un A, B, R, 1, pero más delgado, para que no haya la necesidad de hacer el sacrilegio de resetear el Neck. Porque mira cómo está el Finish original. ¡Qué belleza, viejo! Está una All Gold. Sí. Este es All Gold de las primeras, y como verás, no tenía el número de serie. Esto no es que se le haya borrado, o se le haya salido. Estas no tenían número de serie, simplemente. Igual que las No Line Cluson, que te hablaba del 56, estas también son No Line Cluson, pero de Gibson. De Gibson. No tiene nada, hasta es igual la patente. A veces dicen, pero ¿por qué está verde? ¿Qué está mal logrado? No, es que... El cobre que tenía la pintura. Sí, la nitro. La oxidación del bronce que tenía ahí mismo, el bronze powder que tenía el gold, ¿no? De la época. Entonces, All Gold, acá ves la caoba, mira, parece Eva, ¿no? Es negra la caoba. Súper, súper usada. Impresionante. Esta acá le pusieron las puffs originales, ¿no? Esta tiene puffs, pastillas de los 50, ¿no? De las Gibson Standard, que le han puesto. Entonces, esto suena y resuena realmente como una Standard, ¿no? De esa época. Igual tiene, bueno, los capacitores, todo fue un cambio como de esta época, ¿no? No pesa nada, también es un... Una maravilla. Una maravilla, que todos se quejan. Qué horrible tener una Les Paul, son muy pesadas, no me gustan, ¿no? Esta Les Paul pesa 3,6 kilos. Claro, súper razonable. Súper razonable para una Les Paul, ¿no? Que es muy conocida por eso. El switch original tenía las tapas marrones en esa época, ¿no? Después se pusieron más negritas, eran negritas, oscuras. Los inlays también. Bien, por ejemplo, cuando he visto réplicas de Barlet, o bueno, acá en Perú, que tenemos nuestro mejor replicador de Les Paul, que es Sion. Vamos a mostrar aquí una Sion que hemos probado en el canal también. Sí, hermosa. Sion es un luthier peruano que realmente hace guitarras tremendas, increíbles. Y se rige por el detalle de guitarras originales como estas, ¿no? Que le han llegado al taller. Tiene hasta estos espacios que a veces había... Había por ahí alguien que me dijo, no me gusta mucho en la Sion que tienen este tema de que no logran el acabado acá, no lo hacen perfecto, que sea fit, ¿no? Que esté perfecto. Y le digo, no, amigo, lo que pasa es que en la época él imita hasta ese detalle. Lo que pasa es que tú eres un ignorante. Básicamente, no decirle eso, ni trato de celuloide. Se encogía un poco con la época y quedaba pues ese espacio. No es que él no logre hacerlo, él hace cosas perfectas. La cejilla de nylon, tal cual. Se preocupa de todos esos detalles que son esas imperfecciones que nos encantan. Esas imperfecciones que nos encantan. Y las cosas originales también a mí me encantan los detalles. Por ejemplo, el Trollsword Cover, para saber que es original, bueno, tienes que verlo a contraluz y se arman como unas rayas, unas líneas. Me parece que hubiera sido mal aplanado y tienes que verlo así a contraluz y se ven como unas deformaciones, ¿no? No, un poco perfectas. En el 52 también el logo Gibson está un poco más abajo, ¿no? Para dar cuenta. En las estándares está arriba. Como esta que es 58 básicamente, tiene el logo ahí, ¿no? Arriba. Tal cual. Tal cual, entonces. Y con el puntito en la I también. Con el puntito en la I, tal cual, exactamente. Entonces, esta de acá, Holy Grail, ¿no? O sea, suena a conversión hermosa. No sé también si denominarla tanto a conversión porque las conversiones le cambian el ángulo y todo, pero al final es lo que es, ¿no? Es como un estándar. Y con las puffs originales, las pastillas, handbucker, increíble. No, tremendo. Tú la probaste, tiene una articulación bárbara. Una cosa, la probamos ahí con el Princeton que está allá atrás. Es el Princeton. Uy, qué maravilla. El Princeton River del 65, también el año 1965, Blackface. Justo antes del CBS. Sí, exacto. Justo antes. Y es más, eso cambia también porque en las placas, cuando es pre-CBS, dice Fender electric instrument, ¿no? Elect inst. Pero cuando ya, igual sigue siendo Blackface, pero es un 66, digamos, cuando ya se vendió CBS totalmente, en la CBS, compra, mejor dicho, Fender. Ya dice Fender musical instrument. Dice musical inst. Entonces, este es pre-CBS. Eso sí que son datos para impresionar a las chicas. Claro. O para que se vayan de la cita, ¿no? Para que se vayan. Me está llamando una amiga. No está, ¿no? No. Oye, de la Goldtop nos vamos ahora a una época más... Sí. O podemos seguir acá para darle acá, seguir con los 50. Buena idea. Sí. Esta de acá también la trajimos, la publicamos, es una Les Paul Junior. Uy, qué maravilla. Esta me encanta. Lindísima. La simpleza está en los detalles, como ese, ¿no? Realmente. La belleza está en los detalles, perdón. En lo simple, ¿no? Acá uno se enamora de que solamente tiene esta tipo P90 que se le conoce como Ear Dog, ¿no? Como oreja de perro, ¿no? Porque parece realmente dos orejitas, ¿sí? Siempre le ponen ese tipo de nombre a los gringos, ¿no? Igual las 335, el Mickey Mouse Ears, por la forma, ¿no? Esta de acá es como, bueno, es una Les Paul muy parecida a la Special que presentamos hace un rato, la TV Yellow. Pero esta de acá presenta que solo tiene este P90 grande, que es diferente. Es un poco más grande la bobina. Ear Dog. Tiene, bueno, no tiene Switch, porque obviamente es solo una pastilla. Volumen, tono, uno nada más. Igual, todos estos fretboards son de Brazilian Rosewood, para que quede claro. Igual en esa época era lo que había, que ahora es muy preciado porque está en extinción. Bueno, caobas, miren el desgaste. Como dices, estas cosas no las puede imitar nadie, porque son cosas tan reales que son inimitables, ¿no? El desgaste, el craquelado, el cambio de clima, todo. El desgaste acá atrás del neck, como diga, ¿no? Tremenda. Sí, esta no tiene break, o sea, está completa, no está rota, reparada, nada. Y acá no se ve tanto por la luz, pero este número, este de acá, esta guitarra acá tiene seis dígitos. Normalmente, yo también me puse a averiguar, ¿por qué? Porque normalmente tú sabes que esta guitarra de los 50 tiene solamente cinco dígitos. Tienen, digamos, esta tiene un cinco y luego cuatro números más, ¿no? Son cinco dígitos. Pero esta tiene seis. Tiene cinco, uno y tres más. ¿Por qué? Porque significa que en este año hubo más cantidad de guitarras hechas. Entonces, ya se suma un dígito más, ¿no? Porque yo decía, qué raro, me parece extraño, pero leyendo, averiguando con amigos, etc. Esta tiene, es así, ¿no? Porque había más producción en este año. Esta de acá tiene, bueno, las clavijas tal cual, ¿no? Como las cluson, pero son pegadas, por así decirlo, son en bloque, ¿no? Súper delicadas también, casi como de acústica vieja. Sí, la gente trata de cambiarle por unos repros porque esas se van achicando, ¿no? Y se quiebran. Sí, se van achicando, se quiebran, son bien, gracias a Dios, estas son, bueno, originales. También yo le dije, porque esta ya se dobló un poco al dueño que le cambie, porque estaba en verdad ya para cambio, ¿no? En verdad, sí, para preservarlas. Porque una de estas, pues, conseguirlas es complicado, de nuevo, ¿no? Unas originales. El finish totalmente original, es un sandbar muy lindo de Gibson, ¿no? El picker de acá hasta, lo usa, pues, Billy Joe Armstrong, es bien conocido. Ahora Jared James Nichols, que usa bastante esta guitarra, la toca con dedo nomás, no usa tanto. La destruye el compadre. Sí. Y resuena, pues. Suena una resonancia alucinante. Y esto lo conectas a un ampli, le subes todo el volumen que puedas, tipo un tuit o algo así, y realmente suena a rock and roll, un Marshall. Esta guitarra con ese ampli que está ahí. Uf. Uf. Ay, mamá mía. Sí, realmente. Ahí está, esta es la Les Paul Junior, ¿no? Como decíamos, la más chiquita, entre comillas, pero tiene el mismo tamaño. Este es la época que me decían, ¿no? 60 ya. Claro, ahí nos vamos ya a las guitarras más pesadas. Esta una 69. Sí, este es 69. Este es una Les Paul Custom del 69. Como saben todos ustedes, amigos, o bueno, para los que quieren saber, las Les Paul desaparecen porque fueron un fracaso hasta el año 60. O sea, le hicieron la Les Paul del 52, cambiaron al 57 con Handbaker, el 57 al 60, fracasaron en ventas, ¿no? Fender vendía más, era más asequible, eran guitarras mucho más cómodas porque podías cambiarle, o sea, eran, estas eran bien cambiables, ¿no? El neck lo podías sacar, podías ponerle otro neck, podías ponerle otras cosas más rápido. Esto venía todo sólido, ¿no? En cambio, estas no, entonces fracasaron, pero luego, pues, obviamente, ¿quién? Jimmy Page, Clapton, toda esa gente, pues, el rock and roll, el origen del rock and roll, se inició con esas guitarras, ¿no? Entonces agarraron esas Les Paul y sonaron demasiado. Entonces decidieron en el año 68 volver a hacer las Les Paul. Entonces este es el segundo año, por así decirlo. Esta de acá, ya empezaron a haber un poco cambios y empezó a cambiar la Norlin era que era en el 70, ¿no? Y este es el body, ya es Pancake, ¿no? Que son las dos piezas de cabo aplanadas. Acá se nota como que a contraluce una rayita. No sé si quieres que es de ya Pancake. De acuerdo. Esta de acá, igual, bueno, no tiene la voluta. Normalmente le hicieron una voluta porque, como ustedes saben, se cae la Gibson y Prada, se rompe la pala, ¿no? Aunque ahora ha salido un video que dicen que no es así. Una persona que la pisa, ¿no? Es una locura, pero le pusieron esa voluta para crear un refuerzo. Esta no la tiene, ¿no? Porque en la época, bueno, hasta el 69 fue así. Luego el 70 ya, o late 69, este es media early. Todavía con brazo de caoba en esta. Sí, claro. Este es brazo de caoba total. Luego empezó el brazo de maple que, sinceramente, para la gente que hace, dice el tono, o sea, la madera no importa. Esta es que no han probado realmente una versus otra porque realmente suena muy diferente un egg de maple que un egg así de caoba. Confirme. Sí, realmente. Esta tiene los potes originales, tiene todo original, los capacitores sprague, ¿no? Estos negritos, lindos. Y las tres pastillas. Estas ya son T-Top. Early T-Tops. Sí, Early T-Tops. Inicimos a las tres. Acá en el medio tiene el desfase como tenía este... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue ahorita. Peter Frampton. Peter Frampton. Claro, Peter Frampton. Bueno, Gary Moore lo tenía en su Greenie, pero él también en esta de tres tenía Frampton. Este... Es una custom, ¿no? Sacaron de nuevo la Les Paul en ese año. Porque en el 61 sacaron la... Igual decía Les Paul acá, pero era el modelo SG, ¿no? Claro, y a Les Paul no le gustó y le dije, oye, sáquenle mi nombre. Sí, exacto. Pues solid guitar dijo, sáquenle mi nombre. Y ya, pues en el 62 ya no dice Les Paul, ¿no? Sg, no, solid guitar. Y este es muy lindo, muy, muy bueno. Jimmy Page usó una así. Ya habían custom en el 58, 59, usaba en los 50, ¿no? Claro, que a la gente no le gustaban los trastes, eran muy pequeños en ese momento. Ah, claro, claro, claro. Fredless Wonder. Fredless Wonder, claro. Son muy chiquitos. Un cliente justo me pidió unas 70s y me dijo, le tengo que cambiar los trastes. Qué horrible, es que están planos. Y le digo, no, es que así son originalmente. Le digo, más bien si le quitas los trastes, le quitas el valor. Si quieres para tocarla, bueno, ¿no? Si eran guitarras para tocar jazz, no eran para tocar metal. Exacto, ahora que lo tocan hasta para no metal o ese tipo de cosas es increíble, ¿no? Oye, compadre, podríamos estar aquí todo el día hablando de guitarras. Sí, sí, en verdad que sí. Pero yo creo que podríamos enfocarnos ahora en hablar de ese pedal que tienes allá. ¿Cuál? ¿El allá? Bueno, hay todos esos pedales. Esos pedales de allá, sí, sí, claro. Bueno, ahí hay algunos, hay un narrow panel ahí. Ah, sí, ese ahí, es un Deluxe. Un Deluxe. Un Deluxe Tweet. Este de acá es el TV Front, ¿no? Porque parece una televisión antigua. En el 1950. Del 50, imagínate. Sí, todo eso es un tanque River, ¿no? Fender. Ese es 63. 62. 62, ya. Está, bueno, está. Lo único que se le cambió, esto creo que fue el cable. Porque está todo originado, tiene todo el Tolex Brown Face, el Brown Face, todo marrón. Qué maravilla. Todo esto es una unidad de River, ¿no? Para conectarlo a estos amplificadores que no tienen River por naturaleza, que son estos que están en los Tweet. Justamente, claro. Ah, los pedales. Sí, bueno. Los han prestado también algunas cositas acá. Este pedal es histórico también. Es un box Clyde McCoy. Antes de... O sea, cuando recién empezaron a ver este efecto de Waa, que lo empezó a sacar más al frente de Jimi Hendrix, etc. Este de acá tenía un inductor muy especial, que por más que he probado de verdad modificaciones y box modernos o ediciones limitadas, etc. Este de acá tiene una articulación que lo has escuchado y un sonido... Un sonido como vocal, bien difícil de explicar. Pero yo nunca había escuchado algo así, la verdad. Sí, de verdad. Es como que... O sea, como que se toma el tiempo, ¿no? De vocalizar. Luego este de acá es un fast face, como los que usaba Hendrix, como el que usaba Eric Johnson y mucha gente más, ¿no? 1969 este de acá. Dallas Arbiter, ¿no? En Inglaterra, hacía este tipo de fast, para gente como Steve Ray Vaughan, Hendrix, etc. Eric Johnson. Y cuando Steve reventaba a estos de acá, los pisaba, los pateaba, se rompía, se malograba, aparecía su técnico César Díaz y empezó a hacer estos fasts. Que era el square face, no era como el fast face, pero la versión propia, ¿no? Este de acá es de silicon, que es un tipo de transistor, ¿no? Hay silicon, hay germanio. El germanio es el... para mí es el más temperamental, ¿no? Depende del calor, del día suena de una forma, otro día suena de otra forma. Silicon suena una bestia así desenfrenada. Y este de acá son de germanio, ¿no? También a veces tiene sus días. Este lo hizo César Díaz, tiene adentro la firma de César, que lo firmó hasta los 90. Después en los 2000 lo firmaban, o los que hacían ahí sus ayudantes, o no lo firmaban simplemente. Luego, bueno, un Tube Screamer, igual antiguo, este del 79. Con el famoso chip, el... Ajá, claro, ese chip japonés, ¿no? Que venía de esa época. El Bucket Brigade y todo. Sí, hermoso, porque cuando lo prendes, ¿no? Apagas, prende, apagaste, y ya el botón ya casi ni se siente si se prende. Pero... Es muy sutil. Es muy sutil. Esa es la... Es muy sutil. Igual que el clon. Igual que el clon. El clon esperaba que fuera así como... casi como una distorsión, ¿no? No, no, es como un... Es como una... como que le subiste al amplificador, más que todo. Tal cual, sí, pero suena maravilloso. Sí, sí, sí. Porque mucha gente dice, no, pero ¿para qué? Sí, en verdad, ¿para qué comprarte un clon? Puedes comprarte las imitaciones, no hay problema. Solo que esto suena a algo único, nada más. O sea, es un sonido único. Si lo quieres, tienes que comprarte esto. Claro. Pero si puedes vivir escuchando el otro, te lo compras el otro. No hay nadie... nada... no es una regla, ¿no? Pero es lindo igual tener la oportunidad de verlo, probarlo, escucharlo, para ver si el mito es verdad, como dicen, ¿no? Porque mucha gente también cree que por comprar algo que dice ya tiene que ser bueno, no es así. Hay muchas guitarras, parece que he probado que no suenan como una bien tocada, ¿no? Tiene que ser bien elegida, ¿no? Tal cual. Este ya es un pedal moderno que lo usa, bueno, el guitarrista Philips 6. Es un vibe, ¿no? Como el Sinei, el clásico, que también es este... ¿cómo se llama? Bueno, ya no se consigue tanto, aunque en el show vimos uno, ¿no? Estos Sinei, este, un vibe. Ya. Increíbles, ¿no? Pero esto es como una copia, ya no lo hacen, lo hacía KR Musical Products, ¿no? Lo hacía, era un pedal igual, medio boutique, ¿no? Es bien boutique, en verdad. Y me encanta porque el Speed, el Intensity, sobre todo el Speed, tiene demasiada... O sea, tú tocas así nomás la perilla y ya cambia todo. Cambia todo, demasiado. Y acá el... Bueno, el Octavian, ¿no? Tycho Bray, que es una empresa antigua que hacía estos OctaFuzz, ¿no? Que combinaba, escuchaste el sonido del Fuzz con el Octavio. Suena Hendrix así, mortal. Mortal, sí, tal cual. Pero este de Chicago Iron, ¿no? Los hace tal cual, ¿no? El... Ya se conseguirá, de repente, en algún momento, el Tycho Bray, que es otra marca antigua. Ahí están los pedales. ¡Uy, tremendo, compadre! Oye, quería agradecerte por tu tiempo, por recibirnos acá. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar en caso de que alguien necesite, de repente, asesoría en todas estas guitarras vintage, amplificadores, o incluso, yo sé que tú también ayudas a gente a traer instrumentos de alto valor desde Estados Unidos, viajar a las ferias, como, qué sé yo, como algunos amplificadores que vienen acá. Claro, el Tennis, el Bandmaster, gente que ha traído cosas increíbles, ¿no? El acá, el Super River también, que trajeron. Este, bueno, el dueño de esto nos mandó una foto, me acuerdo, con Steve Ray Warren abrazado, ¿no? Fue increíble, porque allá es como verlos, son artistas locales, ¿no? No es como ver que son extranjeros. Este, nosotros estamos como Custom Guitars Perú, Instagram, estamos en Custom Guitars punto Perú, en Instagram, y Custom Guitars Perú en Facebook, ¿no? Entonces, nos pueden contactar, hemos traído, ya vamos, siete años en el rubro, trayendo cosas que nunca se han visto, por lo menos acá, o es más, mundialmente, hasta personas de otros países nos han dicho, ¿no? Que cosas que han visto en la página y se sorprenden. Seguro, claro. Entonces, este, ya vamos realizando esta labor ya por, bueno, siete años, ¿no? Y diez, en verdad, extraoficialmente, porque la página va a tener siete años de creada. Entonces, somos un grupo de personas que son socios míos, que están en Estados Unidos, etcétera, que traemos cualquier producto, que nos dedicamos mucho al cliente, somos muy dedicados al cliente, muy, este, ¿cómo se podría decir? Nuestro valor agregado, ese es el trato personalizado, ¿no? No somos como que, ¿qué quieres comprar? Ya, toma, chao, dame, to. Hemos hecho muchas amistades en el camino, hemos hecho, hemos tenido muchas historias en el camino, hemos llevado a viajar con clientes que han querido comprar cosas en otro país, este, y es lindo esta labor, ¿no? De poder llegar a tu sueño y no conformarte con lo que llega a tu país, sino decir, no, yo quiero la morada que vi en la revista tal, ¿no? O de tal año, o etcétera. Entonces, hacemos lo imposible, hemos traído ahora también las, digamos, colecciones de Slash, digamos, guitarras que han sido hechas 250 en el mundo, tenemos una acá de cada una, ¿no? Tenemos la Cobra, la Number Four, etcétera, la Anaconda, perdón, de Slash, y, este, y cosas raras, ¿no? De gente, a veces me ha pedido partes para cosas, o sea, gente que me ha hecho, oye, he tenido esto parado por años y gracias a esta pieza que no la he encontrado, gracias a ti, ¿no? Entonces, nos complace, ¿no? Es mucho, más que un trabajo, es una alegría poder compartir con todos nuestros amigos acá, mejorar el tono de las personas en vivo, tener otros equipos y todo, ¿no? Y sobre todo a un precio, creo, accesible, y sobre todo lo que tú mismo quieres, por eso nuestro lema es, ¿no? Que cumplimos los sueños de todos, en cuanto a traer cualquier tipo de guitarras, o sea, más que el efectivo o la transacción, para nosotros lo mejor es escuchar un, me cumpliste un sueño, esta guitarra yo la veía cuando tenía tal edad, ahora que trabajo, me puedo dar el gusto y me la compré, es un sentimiento, pues, indescifrable, o sea, realmente indescriptible, perdón, o sea, no hay palabras para ello, no es lo mejor de esto. Realmente te felicito, porque no solamente hablas con mucha pasión, sino que también con mucho conocimiento. Claro, sí. Y eso se nota que son años de experiencia, y no solamente leyendo foros ni viendo videos, sino que probando guitarras, yendo a los shows, teniendo estas guitarras acá. Claro, poniéndolas a aprovechar. Gracias, como siempre digo en todos mis amigos, gracias a nuestros clientes podemos tener estas cosas, ¿no? Que ellos mismos nos piden, nos traen, buscan, nosotros compartimos alguna información con ellos, ellos comparten con nosotros, es una retroalimentación, yo no soy el que sabe todo, ni ellos son, o sea, nos ayudamos uno, yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí, nos complementamos, y llegamos a traer cosas que nunca imaginamos siquiera probar o tener, como algunos pedales que nos han traído, como el clon, etc., que son cosas que uno solo ve en video, ¿no? Claro. Y a veces termina como, dice, dejándose llevar por el video de YouTube, diciendo, no, son iguales, es lo mismo, para qué vas a gastar, o para qué... Pero cuando lo tienes cara a cara, dices, ah, ok, ¿no? Ahora entiendo. Sí, el audio en vivo es muy diferente al grabado por micrófono, o reproducido por la computadora, o por tu celular, para dar una opinión, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, eso es, hermano. Muchas gracias, compadres, gracias a todos los colegas por ver este video hasta el final, espero lo hayan disfrutado, vayan a seguirme en Instagram, guitar-bajo-express, y nos vemos en un próximo video o review. Chau, chau.